¡Vamos a meter, eh! La roja, la roja. ¡Vamos, dale! ¡Ah, pensé que allá! ¿Estamos casi en la misma con eso o no? Está locura, ¿no? No, eso un poquito mejor. ¡Vamos, piroche! ¡Vamos! ¡Aleí, adelante! ¡Adelante, bordo, bordo! ¡Aleí, exacto! ¡Un beso! ¡Vito, Vito! ¡Está bien, está bien! ¡Ey! Espera, espera ¿Qué es eso, Mati? ¿Qué es el rama Pedro? Huelense, ah! El agua... ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien, Mati! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien! ¡Luca, miráme! ¡Pela, pela, pela! ¡Pela, pela! ¡¿Cómo sale?! ¡Lito! ¡Luki! ¡Pelé un poquito, Luca, dale! ¡Maldito! ¡Lito, Mati! ¡Dale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Rique! ¡Seguí! ¡Lomi! ¡Sí, Luca, sí, Luca! ¡Au, au! ¡E, espera, espera! ¡Acá está, Leo! ¡Arriba, Bordo! ¡Bien! ¡Sí, Luca, sí, Luca! ¡Bien! ¡Fuego! Agarro ¡Buen, buena, buena! ¡Buen, buena, buena! ¡Buen, buen! ¡Ladimos rápido! ¡Buen, Pois! ¡Buen, bien, mier! ¡Buen, bien, mier! ¡Bordo, bordo, bordo! ¡Bien, bien! ¡Bad, bajo! ¡Bien, Mati! ¡Bien, igual! ¡Bien, bien, igual! ¡Bien, agu! ¡Au, au! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Gordo! ¡Bien, Poy! ¡Bien, Bordera, Barriana, Poy! si no lo quieras bien bien si Lucas acá en lateral ahí, seguí si, si buena la tajana cuando quieras tranquilo, tranquilo tranquilo camine camine no manse nada más estamos ahí solo está arriba dale vos 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 tranquilo, está solo listo está bien está bien dale que jugó dale 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 leo veni dale tranquilo Lucas, hasta acá salida leo Lucas, sacamos Demora Sí, sí Buenas, buena No, está bien La gente está muy bien Esto, esto Joaquín, los dos ahí Dale, adelante Dale, adelante Dale, adelante Sí, full Mira, mira Señor, mira Muevanlo arriba, muévanlo, movilo Mati Muevanlo arriba, muévanlo, venganlo abajo Morantan, me apagisten, me apagisan un poco, basta El patrón, te han dado la punta, y en la fila получится Muevanlo arriba, fuera el patrón, venganlo abajo Lucha brochuraste de lado, listo de lado ¡Muy bien, Lucha! ¡Muy bien, Lucha! Cuchá, puñá, puñá ¡Muy bien, Lucha! Se aparece aquí Se va a tirar ahí, bingó Se aparece aquí Un poco más adelante, después No, se aparece aquí Bien, Turismo, bien, bueno... Mati, Mati. Dale, Mati, dale, dale, dale. Bien. Brava. Vale, Lucas. Sinaterra. Lucas. Sí, Allison, si, Allison. eh Lucas bien Be Inglielco. Eh Bu. Uh. Mati, bueno. ению deЕТAR, SACIO NOBS leuk. ¿Qué número? ¿Qué número? ¡Vamos! ¡Vamos los dos! ¡Vamos! ¡Salió! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 Juega, juega. ¡Baya para ahí! Bien, bien. ¡Ari. ¡Ari. A toca va. ¡A toca, po! ¡Luca! ¡Luca! ¡Luca, se ve bien! ¡Los dos al mismo viejo! ¡Dale! ¡Leo, Leo, Leo! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Aberto una para uno! ¡Luca, punta! ¡Ahí está! ¡Léo,éo! ¡Léo,éo! ¡Que no mueren arriba! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! No se han parado, no se han parado. No se han parado, no se han parado, no se han parado. 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 No se han parado, no se han parado, no se han parado. No se han parado, no se han parado, no se han parado. No se han parado, no se han parado, no se han parado. No se han parado. ¡Bien! ¡Tranquilo, Charo! ¡Tranquilo, Charo! ¡Tranquilo, Charo! ¡Luca! 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 ¡Liva la bolcha! Seguí. ¡Oh, que se creen! ¡Joder! ¡Escish! ¡Se ven! ¡Luca, con chico! tranquilo, tranquilo, aguanta, que puta Luka un solo bien la ta, la ta, la ta, la ta solo, solo bien, bien, bien jugá, jugá el de afuera es tuyo Leo bien Chalo buena Chalo buena Chalo, vaya si ya te i parado Chalo, Chalo, feliz eh bien, bien, bien que le pase marco bien vuelta venga Pedro como se llama el, ya que no entra nada eh 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 vamos jueg maldice ahí eh, ya estaba afuera la pelota eh muchachos, después cuando yo se desnudo después se quejan, no? los dos están amonestados vos dale 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 abierto dale dale ¡Solo! ¡Si! ¡Olé! ¡Fuera! ¡Apécale! ¡Fuera! 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 ¡Abrí Hache! ¡Abrí Hache! ¡Listo! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, cuena! ¡Jale! ¡Listo! ¡H! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Buena, cua vez! ¡Quédate, Luca! ¡Esa es tuya rama, eh! ¡Juego! ¡Y lo puede dar también! ¡Pamos allá al lado! ¡Vamos allá al espacio! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos! ¡Seguí, dale! ¡Bien, Luca! ¡Bien, Luca! ¡Ven, dale, Luca! ¡Bien! ¡Abrí, abrí! ¡Subí, pal! ¡Subí! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bien, duele, Hugo! ¡Bien, Leo! ¡Estás bien, Nicani! ¡Venga! ¡Sí, absolutely! ¡Venga! ¡Venga, Boca! ¡Incambianos! ¡ salad ABAR, Boca! ¡Fую!!! ¡Rot! No lo vi. ¿Dónde se cayó acá? No, no lo vi. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ando, 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 con la marca ahí en medio, Luqui, atrás tuyo, Lu, con ese, Santi, con ese, Braga, lleva, llevo, con el aqui fora, trae, hui, trae, hui, suena, hui, sano, hui, töri, hei, hui, salita, hui, salita, hui, salita, hui, salita, hui, salita, hui, salita, hui, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Anda! 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 ¡Llega, poy! ¡Llega, poy! ¡Ahí, poy! ¡Acércate, Mati! ¡Acércate, Mati! ¡Solo! ¡Buena tu espalda! ¡Cubrila, cubrila! ¡Suelta ahí! ¡Buena, Tommy! ¡Bien, bien Tommy! ¡Suelta ahí! ¡Cubrila, Lucas! ¡Cubrila, Chalo! ¡Rápido! ¡Bien, bien, bien! ¡Seguí! ¡Matián, Chalo! ¡Se va! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Fuera, Chalo! ¡Fuera, Chalo! ¡Fuera, Chalo! ¡Fuera, Chalo! ¡Fuera, Chalo! ¡Fuera, Chalo! ¡Fuera! ¡Matián, Chינו! ¡Fuera, Chalo! ¡Fuera! ¡Fuera, Chalo! ¡Fuera, Chalo! ¡Fuera, Chalo! ¡Gol! 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 ¡La pala, Pedre! ¡Gol! 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 ¡Bien, Velas! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Te suelte la pelota! ¡Te suelte la pelota! ¡Bien! ¡Bien, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale la pelota! ¡Dale, ruidoso! ¡Ordenado, eh! ¡Vamos, simple! ¡Vamos, Che, dale! ¡Juego! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Paul! ¡Adelante, Paul! ¡Adelante, Paul! ¡Poy! ¡Lo viste, lo viste! ¡Lo viste! ¡Poy, hey, hey! ¡Vamos, hijo, activo! ¡Más arriba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Voy, voy, voy, ponete! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Abierto, Paul! ¡A Johnny! ¡Paraíto, paraíto! ¡Vamos, ahí tengo dos! ¡Johnny! ¡Quedate abierto! ¡Quedate abierto! ¡Quedate abierto, Quedate abierto, H! ¡Sí! ¡Ahí, Johnny! ¡Cojo la vuelta! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Golá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, guacho, dale! ¡Cambio fue! ¡Luca! ¡Dale, Gacelo! ¡Mati, en la inmediato vos! ¡Él va de arriba! ¿Ves? ¡Para arriba, Santiago! ¡Vos juegas por Lucas, Mati, ahora! ¡Vos juegas acá también, dale! ¡Juego! ¡Mati! ¡Mati! ¡Mati, Lucas! ¡Estás cansado! ¡Sí, sí! ¡Estás corriendo! ¡Sí, Mati! ¡Sí, Mati! ¡Buen partido! ¡Buen primer tiempo! ¡Dale! ¡Santi! ¡Probalo! ¡Ahí en medio! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡No fue! ¡No fue! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, guacho! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Bien! ¡Abríla! 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 ¡Bien Tomás! ¡Bien! ¡Solte! 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 ¡Está perfecto! ¡Fuera! 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 ¿Cuánto vale? ¡Fuera! 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 Abre, 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 abre. Abre, abre, abre. Abre. Lata, Lata. Lindo, llindo. Lindo. Lindo, llindo. Marcos, segura, segura. Chicano. Fuera, Mati. Veni, veni, veni. Venga, Lata, linda. ¿Cuál es? Tranquilo. Llego. Marcelo. Bien, Tomás, bien. Si apoyás en el medio, me lo llevo. Metete. A ti, a ti. Apoyate. Bien. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. No se distraigan, dale. Dale, dale, dale. Arriba, pa. Arriba, pa. Mirá, chicao. Atrás. Ese es huecha, dale. Nuestra, nuestra. Arraba, voy a nuestra rama. Dale, dale, dale. Venga, peliña. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante. Voy, voy, voy. ¡Bien! ¡Bien! Adelante, eh. Adelante, eh. Adelante. Tres, eh. Tres. ¡A barrera! Dale, debe darle. ¡Bien! Venga, 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 venga. No pegué, no pegué, no pegué, dale. Sí. Adelante, dale. Más adelante te lo repito. 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 Bien, carajo. Bien, bien. Me vuelve un poco la ruiz. Me vuelve un poco la ruiz. Me vuelve un poco la ruiz. Puede ser el tiramento. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Cuenta, ven, ven. Ahí está, ahí está. Aquí Leo. Limpio, limpio. A ver, a ver si vamos. Juega. Limpio, limpio. Bien lejos, eh. Bien lejos, eh. Bajala ahora. Buenísima. Bien igual, viene igual. Viene igual, viene igual. Viene igual, viene igual. Viene igual, viene igual. Viene igual, vien. Viene igual. Viene igual, viene igual. Limpio. Eso, Leo. Un partido de Lira. Sí, bien. ¡Abrí, Ache! ¡No te cerques! ¡Abrí! ¡Corta ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Te vas! ¡Bien, Mati! ¡Espalda, Anche, Anche! ¡Solín! ¡Pensado, Anche! ¡Ah, Efra! y va atrás parado Fede sin falta agarren Foy agarren Foy ha habido bastante se le fue pero no importa da su vuelta da su vuelta la de la Ina la puede dar solo Vuelta con Lucas Se va abriendo está bien vamos 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 John Mati muy bien epa No va a estar fácil este dañado. 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 No va a estar fácil este dañado.